Inquieta y experimentada, así suena Ibero DJ Radio, evita ser convencional y actúa diferente, deja que tus ideas se conviertan también en la radio, experimenta con Ibero DJ Radio, Ibero DJ Radio es la alternativa. Hoy ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero DJ Radio, ahora sí, yo soy Cuauhtémoc Ruelas, yo soy Mickey Brigandes, y después de escuchar estas dos rolas, una de ¿Dónde estás Bernadette? y la otra de Cindy Lupe, Time After Time, y la que aparece en Joker, y de hecho en uno de los avances. Sí, la de Smile, de Jimmy Durante, espero no haberlos inspirado a que ocasionen caos. Pues empezamos este bloque precisamente para hablar de Joker o Guasón, como lo pusieron aquí en México. ¿Qué es un Guasón Guasón? No, fíjate que hubo un tiempo, hace mucho, donde yo llegué a ojear algunas cómics de Batman, donde se le conocía como el Comodín. Ah, sí, Guasón, y Joker, ¿no? Que tendría más sentido el Comodín, porque... Que por cierto, ese chiste que andaba en redes de que se iba a llamar al bromas en España es mentira, en España se llama Joker, eso nada más lo hicieron viral. Pero bueno, señor Brigandes, una película de Todd Phillips, ya dijimos que venía con mucha polémica desde el principio, ¿no? Porque Todd Phillips, mucha gente lo ubica como un director dentro del género de la comedia, que realmente él viene del cine underground new yorkino, y después instaló en la comedia. Hizo tres secuelas, bueno, la original y dos secuelas de Hangover. Que yo la verdad, de Hangover, para mí sí es una gran película de humor guarro, en el buen sentido. O lo mejor el tiempo la ha tratado mal. No, la primera no. O ya no se sostiene. No, la dos y la tres es una porquería. En estos tiempos. La tres es una porquería. A lo mejor en esos tiempos de correctez política ya no... Ah, a lo mejor sí. Ya no se mantiene. Entonces, desde ahí venía la polémica, originalmente se sabía que Martin Scorsese iba a producir, se hablaba de que Leonardo DiCaprio iba a ser Joker, finalmente ya la hizo Todd Phillips con Joaquin Phoenix, gana el León de Oro en Venecia. Y eso fue como el primer... Que ya lo comentamos aquí, de hecho. Sí, eso fue como los primeros momentos, así de, ¿qué? Una película de superhéroes basada en cómics, ganando un premio de prestigio en un festival. Ajá. Y de ahí empezaron a crearse como estas conversaciones extrañas. Había como mucha, independiente de, digo, yo no quería dedicarle mucho tiempo a la controversia, pero independiente de todo esto... No sé, yo soy nomás los hermanos. Era una movie que estaba llamando la atención, tanto para bien como para mal. Yo comentaba en Facebook, está curioso, que es la única película basada en cómics que yo he visto que está dando, está en el circuito, este... Ah, sí. De arte de la ciudad. Se volvió a decir eso, dice, está en primer lugar de taquilla comercial, pero me imagino que también, digo, está en Tonalá, está en Cineteca. ¿Cuándo haya pasado que una misma película, basada en cómics? Porque a veces puede pasar con la camarista, cosas así de que... O Roma. Son películas que estuvieron... Bueno, que Roma nunca se estrenó en comercial. Que estuvieron, este, en cartela comercial y luego aparecen en estos circuitos de arte, ¿no? O de festival y cosas así. Ah, mientras Roma sí estuvo en cartela comercial un tiempito en Cinemaxi. Sí, estuvo en Cinemaxi unas cuantas semanas. Entonces, pero uno asume, repito, que, ah, pues es de cómics, es de Joker, Batman, esto, ¿cómo va a estar? Pero entre más, este, como foros haya para ver la movie, que yo creo que, digo, una vez después de que ya la vimos. Sí, que lo trae. Creo que, pues está, está interesante, ¿no? Creo que está padre que esté ahí una película que esté haciendo crossover para ambos lados. Esto me da como más garantía que a lo mejor a la mera hora de los Oscars sí se va a llevar. Sí, nominaciones muchas, ganadas, ¿quién sabe? Pues puede ser que sí, yo siento que ya, o sea, el hecho de que esté traspasando barreras. Es un fenómeno, cada año se presenta un fenómeno similar, o sea, hoy este 2019 es Joker, el año pasado era Roma. Sí, y lo que, con lo que yo me quedo de la película y muy merecido es que, por lo menos yo lo sentí mientras veía la película, no sé tú qué comentar, porque no hemos hablado mucho de ella, es de que me dejó una sensación de, voy a sonar ya como estos viejitos, pero de que ya no hacen películas así donde sigas a un personaje, al personaje malo, pues no es una movie feel good, no es una película con un final feliz, una película... Dentro del mainstream. Sí, dentro del mainstream, que está siguiendo a un personaje, o sea, basada en cómics, que es la tendencia, por ahí la leyenda cuenta que Todd Phillips, creo que fue a ver su size 4, no sé qué, de qué cine venía saliendo, me dijo, esto es lo que ve la gente, ahora voy a entrar, yo voy a ver qué se me ocurre a mí dentro del universo de superhéroes, y ahí empezó a idear esta cosa basada en Joker. Y si es una película que, digo, se habla de que qué mensaje da, que qué mensajes tiene, que si es positivo o no, yo no sé, o sea, digo, vivimos en un tiempo donde las películas ya no nos piden de pronto luego empatizar con personajes de algún modo naturalmente malvados, que creo que mi posición trascendió un poquito de eso, o sea, yo escribí una reseña ahí para Esquina del Cine, uno de los elementos que me gustaron bastante a mí fue cómo la película, independiente de que sí esté el Joker o no, que sí está loco o no, también habla como del hartazgo social, pues eso me gustó mucho, como esta idea de... porque eso no es algo nomás del pasado, no es nomás algo americano, es algo también universal, esta idea de políticos que no le interesa a la clase baja, la clase baja que está harta del maltrato, de que le cierran como las instituciones de gobierno... Bueno, en Estados Unidos es más común esto del... como que los... estas instituciones mentales de que te proveen como medicamentos... Bueno, pues en México tenemos el IMSS que desde que yo tengo memoria viene arrastrando una crisis de que se va a desaparecer, se va a desaparecer, no desaparece, pero sí, yo viví toda la vida con mi familia con el IMSS, o sea, sí sé los servicios sociales que el gobierno te otorga, ¿no? Entonces como que maneja estos elementos y como el fracaso o la falla de estas instituciones sobre alguien que aparte ya carga como con broncas mentales... Sí, porque es un enfermo mental. ...te empuja a convertirte casi en un supervillano, pero en un paseo como te tortura, pero lo disfrutó, al menos yo lo disfruté también, me sumergió, yo lo comentaba entre broma y no, de que me extrajo como toda mi vida, mi energía vital, pero como algo suave, pues hacía mucho que no veía una película como si tu mainstream... Sí. ...con un personaje de cómics, pero una película sobre maldad, pues sobre cosas... Sí, o sea, está padre que siempre, todo el tiempo de, bueno, de unas décadas para acá, las historias basadas en cómics y principalmente en superhéroes mainstream, porque hay infinidad de adaptaciones de cómics que no sabemos de novelas gráficas que nos venimos enterando, ¿no? Yo mencionaba Punisher, que se ha hecho antes, pero... Ajá, no, Cronenberg cuando hizo la de... Ah, bueno, sí. ¿Cómo se llama? ¿Darkman, no? Ajá, Sam Raimi, bueno, que él se inspiró más que nada. Pero... Alguna historia de violencia. Sí, esa, que es una novela gráfica o este, la que hizo Sam Mendes con Tom Hanks, The Gangsters. Road to Perdition, ¿no? Road to Perdition, que también es una... Entonces sí las hay, pero de superhéroes, todo lo que siempre vemos... Sí, como en esta última era, pues, ¿no? Siempre lo que vemos es de Marvel DC es el origen del héroe, ¿no? El origen... ¿Cómo surgió una persona? ¿Cómo se convierte en un héroe? Entonces, lo que está interesante, lo que él hace diferente a Joker es que estamos viendo el origen de un villano. Sí. Que nunca lo vemos dentro del mainstream, dentro de estas adaptaciones y creo... Y no manejado, y si lo hemos visto como un Thanos o algo así, no lo vemos con esta complejidad... No, pues son los villanos surgidos que la misma sociedad crea, no son estos villanos cósmicos que vienen de otras dimensiones, sino surgidos de la misma sociedad de la podredumbre que así lo manejan en la película. No, o lo veo, por ejemplo, el villano de... O el hartazgo, como tú dices. El villano de Black Panther que nunca es manejado de esa manera, pues, ¿no? Bueno, este, te voy a interrumpir 10 segundos, pero regresamos de inmediato con más de Joker. Ibero DJ Radio, sonidos en común, para una nueva conversación. Pues ya estamos de vuelta inmediatamente, ¿tenías una idea si quieres cerrarla? No, tú continúas, no, pues vamos a hacer eso de que, aunque si hemos visto otros villanos de modo sale daño, yo lo comparo mucho con lo que hizo, incluso hablando, para que no vean que odio Marvel, lo que hizo, quisieron hacer con Punisher en la televisión, pues. Ándale. De que vamos a ver el punto de vista del personaje torturado. O en la película con Thomas Jane. Sí, la circunstancia lo haría en hacer un asesino serial, pero vamos a tratar de justificarlo. Pero están justificados. Y no espantarnos por eso, porque el argumento, la controversia previa es, ¿cómo va a ser que empaticemos con un villano, con un malo, con un asesino? Bueno, pues, el cine, hablando de Martin Scorsese, ha habido mucho cine que nos pide empatizar con criminales, pues es parte de Guy Ritchie también. Y qué bueno que lo mencionas, porque Todd Phillips lo ha dicho todo el tiempo, él es súper fan de Martin Scorsese. Y se nota, ¿no? Sí, sí, todo el mundo lo ha dicho, no vengo aquí a encontrar el hilo negro, ¿no? Taxi Driver y el rey de la comedia, Taxi Driver que es una obra maestra del cine de Martin Scorsese y el rey de la comedia, que mucha gente no ha visto, pero si la vuelven a ver se van a dar cuenta. Sí, no está muy lejos. Tiene muchas, muchas referencias a esas dos películas. Sin embargo, digo, a pesar de que a mí me gustó la, me gustó mucho la película y sí siento que el tiempo le va a dar su lugar. No, no, no soy de los que ahorita está diciendo obra maestra porque ya se está desgastando mucho esa frase, pero sí le va a dar un lugar en la historia dentro del cine adaptado de cómics. Y sí es algo muy diferente y las obras maestras se enmarcan en ese, o sea, lo que define una obra maestra es eso, qué está aportando el cine, sea en técnica, visual, en narrativa. Creo que Joker lo está haciendo dentro del género de superiores, sobre todo el que estamos viviendo ahorita. Sin embargo, hay cosas que a mí no me gustaron tanto de la cinta. Siento que son exagerados los comentarios tanto a favor como en contra. Siento que es exagerado un poquito. ¿Pero en qué sentido, por ejemplo? Se me hace, la película siento que victimiza al personaje, no lo justifica. Sí. Siento que lo victimiza, hablando y precisamente porque tú mencionaste. Pues yo sí creo que es una víctima de lo que mencionaba al principio, de un sistema que está diseñado para que el rico le vaya bien. Pero fíjate que Martínez Corsese lo maneja en Taxi Dravia, en el rey de la comedia, pero nunca los victimiza. O sea, son personajes enfermos, solitarios, pero siempre, siempre, y triunfan. Pero no estaban tan locos como Joker. Sí, perdón. No estaba en los niveles. No, perdón. Rupert Popkin tenía alucinaciones. Igual Joker, le crean. Y tenía una amiga, esta. Imaginaria, sí. No, no, no. Su amiga, la, esta. No era Sandra Bernhardt. Sandra Bernhardt, está más loca que él. Sí, sí. Y ahí andaban, y eran personas que andaban en la calle de Nueva York, y es un Nueva York totalmente brutal en la comedia. Pero. Pues era el Nueva York real, esos tiempos. Ajá, sí, sí, porque eran los ochentas. Yo creo una de las, que también está ubicada Joker, que es una de las. O sea, esa temporada entre que salió Taxi Driver y todos los ochentas era. Sí, en Nueva York violento. Sí, hasta en Ghostbusters lo ves, en tono de comedia, pero. Pero ves que está violentón. Pero lo que digo es, no me gustó que Todd Phillips victimizara tanto el personaje. Está bien, esa es decisión de él. Totalmente lo respeto. No me gusta, porque incluso, y ahorita estamos hablando de películas en el mainstream. A mí me recordó, sobre todo, digo, Taxi Driver y el rey de la comedia, Martin Scorsese es uno de mis directores favoritos, pero también me recordó mucho Nightcrawler. Ah, claro. La de Primicia Mortal, un personaje, un sociópata. Está muy bueno. Un tipo malvado desde principio a fin. Sí. Malvado que buscaba un lugar en la sociedad y que la sociedad que está hambrienta de este amarillismo y de esta nota roja, encumbra como el personaje, como el héroe. Sí, sí. Pero siempre quedándonos claro que el tipo es malvado, de fondo. Y creo que en Joker peca un poquito de victimizar al personaje. Y esa parte no me gustó del todo. Yo creo que... Sobre todo en su recta final. Yo creo que está bien que lo haya victimizado porque era la única manera de justificar que se convierta en Joker. Hay otras maneras. Si él no se hubiera sentido tan oprimido, nunca hubiera llegado a esa conclusión. ¿Y sabes por qué? Digo, sin spoilers, igual ya lo vio medio mundo. Sobre todo la interacción que tiene con el personaje de Robert De Niro, que por cierto sale en Joker. Sí, sí, que es como conductor. Esa especie de monólogo creo que fue la que me sacó un poquito de la película. Creo que parecía encaminado a otra cosa el personaje y creo que ahí ya... Desde mi muy particular punto de vista. Habrá gente que ha dicho que el monólogo está... Que ya cierra este círculo, ¿no? Que estamos viendo. Ahorita que todo el lado está bien como de obras maestras y de cosas que el tiempo les da su lugar. También lo que me está gustando, porque he estado viendo varias críticas de la película, de que también se prestan muchas interpretaciones. Porque hay una interpretación que dice que tanto de la película fue imaginario para Joker, que tantas cosas no pasaron realmente. Que esos también estar... Como el rey de la comedia. No, o como el mismo Joker. O sea, tú mencionaste en tu crítica a Alan Moore, el de Kill the Joker. El personaje Joker ahí da una versión de su pasado que tal vez no es cierta. Y como lo que hacía Heath Ledger. Ajá, exactamente. En su versión de Joker. A lo que yo voy es que tenía que como manejar esto, qué tanto es imaginario y qué tanto no. Y también vi una crítica que alguien mencionaba que la película claramente te dice que cuando le cierran este... Cuando le dicen que ya no van a poderle proveer de medicamento, dicen que tal si él siempre había sido un asesino en potencia, pero el hecho de que los medicamentos lo mantenían. Una vez que lo dejó de tomar, desató como este lado oscuro, siniestro que siempre traía adentro, pero lo estaba como aplacando, ¿no? Y fíjate que no... O sea, respecto a los personajes que yo menciono, como un Travis Bykely o un Rupert Pumpkin, o este, el personaje que hace Jake Gyllenhaal en Nightcrawler, son seres... Bueno, Travis Bykely está medio raro. Bueno, sí entiendo lo que dices. Está medio ambiguo, pero los otros son malvados, pues. Sí. Y su meta, como verdadero sociópata, su meta está fijada y se llevan a todo entre las patas. Y aquí siento que como que no me cuadraba un poquito cómo ver a este personaje como el supervillano que supuestamente se va a convertir. Es más como una figura social. Y creo que también el otro elemento con el que la película tiene que conciliar es que si, aunque se quiera despegar o quiera hacer una mirada más realista, sigue estando vinculado al universo de Batman. Y que no, está bien. Entonces, de algún modo así tiene que permanecer, tiene que tener todavía cierta conexión con los cómics y no ser como tan realista. Y hay muchos vínculos que lo asocian todo. Con Batman sale Bruce Wayne, eso no es spoiler, se ve en el tráiler. El papá de Bruce Wayne. Thomas Wayne es un personaje muy importante. Pues Alfred, indirectamente. No lo dicen, pero ahí está. Creo que la primera vez que ves a los Wayne como villanos y eso es lo que me gustó mucho. Pues para tú entender esta enemistad entre Batman y Joker y lo que mencionaba Alan Moore de que son la misma moneda, pero los dos lados de la misma moneda, pues para Joker los Wayne representan lo peor del mundo. Así como para los Wayne, Joker y todos los villanos de Ciudad Gótica son lo peor del mundo. Bueno, Batman, desde que Alan Moore lo tomó y Frank Milley, todos estos autores, siempre han planteado que Batman está loco. O sea, es un loco que se disfraza de murciélago, golpearlo. Y están al mismo nivel, nomás trabajan de diferentes lados, ¿no? Uno de la ley y otro del crimen. O sea, Batman es Charles Bronson, pues, o sea, nomás disfrazado, pero él cree en golpear, no mata, nomás sí, porque es buena onda, pero quita. Pero es el único límite que se pone. Te puede romper todas las costillas del cuerpo, pero ahí no te mate, ¿eh? Sí. Y bueno, y me refiero a que, bueno, ya tenemos que cerrar la crítica, pero esta idea que no deja de ser una película de cómics, sintiendo como estos puntos que planteas, pero... Y se me hizo muy reiterativa, también. Un poco. Ya, entonces seguiremos discutiendo en otra ocasión, porque hay muchos puntos de tocar, pero sí, digo, ya la comisitú ya la fueron a ver, pero si no la han visto, chequen Joker. Ok.